PEGI 7 ¡Regresa al pasado con los Rabbids y descubre cómo cambian la historia! ¡Más de 20 nuevos minijuegos! ¡Choca contra el Titanic! ¡Vuela a través del Renacimiento! ¡Corre con el Rey Arturo! ¡Y pesca en la prehistoria al estilo Rabbids! ¡Los conejos más gamberros del mundo han vuelto! ¡Y vienen con ganas de marcha! Raving Rabbids. Regreso al pasado. Ya a la venta. ¡Viva el Rey Arturo! ¡Viva el Rey Arturo! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el Rey Arturo! ¡Viva el Rey Arturo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.